José Antonio Torillo Elorza, presidente de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana, consideró que el 2016 fue un año complicado, con una devaluación del peso debido a fenómenos exteriores que se dan por las elecciones de los Estados Unidos, aunado al precio del petróleo. Fue un año difícil, un año complicado, con una devaluación a nivel nacional, debido a fenómenos exteriores, externos, que se dan por las elecciones en Estados Unidos, se dan por situaciones del precio del petróleo, pero creo que debemos de ver con optimismo lo que venga el próximo año, porque si bien va a ser un año difícil con recortes presupuestales, bueno, Tapachula, en la región del Soconusco, tiene en puerta una gran oportunidad en la figura de las Zonas Económicas Especiales. El líder de la Coparmex en la costa de Chiapas aseguró que a pesar de los recortes presupuestales para la entidad, la región del Soconusco tiene en puerta una gran oportunidad en la figura de la Zona Económica Especial. Torillo Elorza anunció que en el mes de enero viene el decreto de la Zona Económica Especial para Puerto Chiapas, la delimitación exacta de la poligonal, el terreno que se va a comprar por parte de la Federación, más los predios que ya se encuentran en el API. ¡Gracias!